Buenas tardes, presidente. La primera pregunta tiene que ver con su alocución anoche con los trabajadores. Usted dijo que se discutieran los contratos colectivos de las empresas básicas, ¿no? Entre ellos, bueno, estaba ahí una dirigencia importante de SIDOR. Sin embargo, no hubo mayores detalles sobre cuándo iban a discutirse estos contratos. Si es tan amable, nos gustaría saber cuándo se van a discutir los contratos de las empresas básicas de Guayana, no solamente de SIDOR, sino de otros contratos que también están vencidos, como los de Benalún, como los de Bauxilún, Alcaza, Seveje Ferrominera, entre otras. Y la otra pregunta tiene que ver con una frase que también dijo usted ayer, que nos llamó la atención, porque dice a los trabajadores, hay mucha gente que está acostumbrada a pedir y uno está acostumbrado a dar, pero después le dan una puñalada a trapera. Yo espero que esto no suceda, lo dice usted. Cuando dice esto, queríamos saber, ¿es esta alguna forma de decirle a los trabajadores, de pedirle a los trabajadores que voten por usted a cambio de la discusión de un contrato colectivo? Uy, ¿cómo te llamas tú? Ramsés. Ramsés. Ramsés, como Ramsés II. Buenas noches, presidente. Parece que a uno se le pega, a uno se le pega mucho donde uno trabaja. Eso se pega. Se pega, Ramsés. Buenas noches, presidente. Elita Barroso. Hacia el medio donde uno se desenvuelve, ¿verdad? Así como usted de aquí, petróleo, la faja petrolífera, uno se llena, ¿no?, de patria, ¿verdad? Los que trabajan en ámbitos donde hay otros valores, parece que se les pega. Ya te voy a responder de todo modo. Elita Barroso, del diario Primicia de Ciudad Guayana. Bueno, queríamos saber cómo el proyecto de Faja Cero va a influenciar aquí en la faja del Orinoco. Y como usted dijo ayer que Ciudad Guayana iba a ser puerta para el Mercosur, ¿cómo entonces va a ser la faja del Orinoco puerta para eso? Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, tú te llamas, ¿cómo es? Carlos Zuniaga. Carlos. Televisión Regional de Bolívar. Mi pregunta va basada en todo lo que es el área de los empleos. ¿Cómo esto va a ayudar en el Estado de Bolívar a la generación de mucho más empleo? Y pues, ¿cómo ayuda este proyecto Faja Cero con el ingreso, con el reciente ingreso de Venezuela al Mercosur? Bien, muy buenas preguntas. Fíjense una cosa, que todas las preguntas de ustedes vinieron en torno al petróleo, a la faja del Orinoco, menos la de Ramsés. Qué cosa, ¿no? Ahora usted tiene una explicación. El periódico para el que tú trabajas, ¿eh? Esa es la explicación. A Ramsés, que es un joven venezolano, ¿tú eres de dónde, Ramsés? Ciudad Bolívar. Claro, que cuando yo hago estas reflexiones, lo más seguro es que el periódico para que él trabaja y otros medios dicen que yo lo estoy atropellando. No, no. Yo lo estoy reflexionando, ¿eh? Es una reflexión. Pero a él no se le ocurre preguntar nada de petróleo. ¿Ves? Nada. Porque tiene instrucciones, ¿eh? Porque él tiene instrucciones, ¿no? Sí, a ver. Ajá. Explícate, a ver. No, no, tú eres libre. Yo no te voy a obligar a que tú preguntes nada de petróleo. No, no, no se preocupe. No, sí tengo algunas inquietudes con el tema petrolero. Sin embargo, nosotros, por ser un medio regional, y a nosotros nos llama mucho la atención el tema de las discusiones, los contratos colectivos, que ha sido bandera incluso para una región y una ciudad como Ciudad Guayana, que ha sido hija de todo un proceso de desarrollo industrial. Este es un tema que llama muchísimo la atención, no solamente al medio de comunicación, sino a los cientos de trabajadores de cada una de las plantas y de todo el desarrollo económico que se da. Claro, les llama la atención a quienes trabajan en ese medio desde una óptica burguesa. Tú trabajas para un medio burgués. No digas que no, es la verdad. Un medio que está en manos de una gente que miente, miente, miente de manera permanente, como hay otros. Venevisión estaba en esa línea hasta hace poco, bueno, hasta el golpe, hasta el golpe. Creo que reflexionaron un poco, ¿ves? Reflexionaron un poco. Recuerdo cuando vino Cisneros a hablar conmigo, el dueño de Venevisión, hablamos. Me dijo, bueno, recuerdo que me dijo, me puse una corbata, porque vengo a reconocerlo como presidente de mi país. Le dije, bueno, bienvenido, señor Cisneros. No, más nunca lo he visto. Pero Venevisión sin duda que cambió, cambió. Cambió, cambió de manera apreciable en su tratamiento informativo. Hay otros que no, no cambian.